¿Qué tal amigos de Urbana Radio? Yo soy Adriana Favela y esto es Urbana Radio Informa. Milenio. Abarca Marro y Vallarta. 70% de reos en altiplano sin sentencia. El penal de máxima seguridad de Almoloya supera a todos los cerezos en rezago. Excelsior. Peticiones de refugio crecen más de 300%. Huyen de violencia y pobreza. El financiero. Pone Estados Unidos en la mira política energética. Presiona representación comercial a México en medio del debate eléctrico. El economista. Estímulo fiscal a gasolina sumó 53.882 millones de pesos hasta septiembre. Aumento en precios del petróleo lo propició. Reforma. Quedan a deber inversión pública. Será en 2022 el 3.5 del PIB. La jornada. Creó Corral Centro de Acoso Político para inculpar a opositores. Usó la Casa de Gobierno de Chihuahua para armar sus expedientes X. El universal. Corral dejó corrupción de deudas por 75 mil millones de pesos. Mi antecesor heredó un desorden financiero y no hizo nada para evitar que se robaran o malgastaran el dinero de los chihuahuenses. Asegura María Eugenia Campos, gobernadora del estado. Nos escuchamos mañana, aquí en Urbana Radio, la radio de todos.